Lo que sucedió en esta cuadra fue sorprendente, pues de repente, como caído del cielo, un se mató en plena calle. Se trataba de un ladrón que, al asaltar un piso superior del edificio, fue repelido por sus víctimas, quienes lo arrojaron por la ventana, y por eso el desgraciado cae rodeado de vidrios. Uno de los vecinos lo ayuda a ponerse de pie sin saber que es un delincuente, aunque otro le pega con un trapeador. Pero esta caída no fue la única. Un rato después, terminaría cayendo en una fría celda de la prisión.